Vale más que ya no me menciones, ni escuches mis canciones Para que no recuerdes este cholo que solo sabe derromper corazones No, 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 no pido que me perdones, ni que entiendas y llores Pido que Dios se apague de mi alma porque ella sabe que soy de los peores Hombres cometen errores, que para otros son horrores Quisiera retroceder en el tiempo y no haber conocido a mis brothers Los que comieron conmigo, los que robaron conmigo Porque sé muy bien que gracias a ellos me convertí todo un bandido Quisiera no tener la droga, quisiera no tener la fama Quisiera que no te fueras de mi lado como lo hace Marihuana De verdad te pido disculpas, pues el resultado resulta Que hace mucho dejé de ser un pimp, pero aún me buscan las putas Ojalá todo desvaneciera y borrar esos días Ojalá pudiera ser otro y cuando lo digo Pues claro es mentira porque en el fondo amo la calle Ahí está la calle, en lo profundo de mi corazón Donde todavía no llega nadie Así que te queme solo tranquilo Yo ando en lo mío y abseto es perdido Pero aquí sigo en el juego Parece que no he aprendido Este amor es una trampa Ya que me encuentro bien metido Y regresé para la calle Porque tu partida me tiene dolido Me dijeron que tienes a otro A un pinche joto Te aseguro que me pela la verga Ese perro va al chile Me queda muy corto Ando madreado, no lo soporto Ando muy mal, me siento muerto El corazón tengo lleno de hielo Y esto es muy frío Todos mis cuello Saben que mato todito los vellos Baby quiero morir si no nictame Dejando boling como Bobby Miran que aparqué Tres mil en botella siempre y cárcel Y al final conduce y no lleva el carnet Cada vez que llego al party ponen la del keo Hablo solo con la mami, no hablo con los feos Sé que podría ser fácil y que no los veo Y si al igual me muero yo pero tu vas primero Habrán pasos y llegaron los mayores Mi polla larga no cabe en los pantalones El más chulo no cabe en comparaciones Y pa' la nena soy un rompecorazones Ah ah soy un rompecorazones Y pa' la nena soy un rompecorazones Ah ah soy un rompecorazones Y pa' la nena soy un rompecora... Ey, que haces aquí Nunca por este barrio te vi No me hagas señas a mi Porque cargo un filero y te doy un piki Eres un ratón Mickey Robas mi flow pero no Mickey Bitch, come mis kids No paparazzi, no tomen speaks Mejor toma, toma, toma mi dick Quiero todo el oro como es Nick Reed Play de trap y chill, amo del mí Mi flow está enfermo Sick Quiero que, por más Que lo que te da en cuenta Que lo que te da en cuenta Es verdad Que lo que te da en cuenta Quiero que te da en cuenta Gracias por ver el video.